A ver, este 10, sí, 11. Ya, seguimos con cosas geométricas. Ahora dice, si la base de un triángulo mide zeta, bueno, no hacemos un triángulo cualquiera. Ya, entonces dice, si la base del triángulo mide zeta y su altura mide zeta medio. Entonces ahí dibujamos la altura. Y nos dicen que la altura mide zeta medio. Zeta medio. Entonces, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado? Que tiene igual área que el triángulo. O sea, esta área y esta área, bueno, estuviera bien dibujado, tendría que ser totalmente iguales. Entonces nos preguntan por el lado del cuadrado, tenemos que determinar x. Como nos hablan de que tienen igual área, vamos a sacar el área y el triángulo. Porque ahí tenemos los elementos, como para sacarlos sin problema, el área de un triángulo es base zeta por altura dividido 2. Ahí está el área de un triángulo. Base por altura dividido 2. Esto es lo mismo que zeta por zeta, zeta cuadrado y 2 por 2 que da 4. Ahí, esto, bueno, ahí me salté paso de multiplicar cheemos, medios, ¿cierto? Podría haberlo hecho así, pero ahí lo hice enseguida. Zeta por zeta, zeta cuadrado y multipliqué los medios. 2 por 2, 4 y listo. Si este es el área del triángulo, también es el área del cuadrado. Porque dice que tienen igual área, ¿ya? Entonces, x largo por ancho, x por x, tiene que dar zeta cuadrado partido 4. ¿Ya? Lado por lado, x por x, o si quieren lo colocan como x cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo, porque aquí si multiplico x por x, llego a x cuadrado. Así que es lo mismo. Ahí como quiera colocarlo cada uno. Y ahora extraemos raíz cuadrada. Eliminamos el cuadrado de la x, el cuadrado de la zeta que es azeta y la raíz de 4 es 2. Y ahí hemos determinado que el lado es zeta medio. Alternativa D. Vean ustedes que en este caso, cuando yo aplico raíz, no coloco valor absoluto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con geometría. En geometría no se usa el valor absoluto. ¿Por qué? Porque todas las medidas son positivas. No existe, ¿cierto? En geometría, medidas negativas. Un lado que mide a menos 4. Imposible. Ya. 12. Vamos al 12. 12. Si x es igual a menos 3, entonces, ¿cuánto vale toda esta expresión? A ver, tenemos un x menos 2, 2x cuadrados. Esa x está más grande que la otra, pero es la misma x. Ya. Y, a ver, posibilidades. A lo mejor alguien podría pensar en multiplicar primero término a término. Pero no es necesario. Si x vale menos 3, podemos reemplazarlo enseguida. Menos 3, menos 2. Este es el valor x. x, multiplicado por 2, la x, dijimos que vale menos 3 y está al cuadrado, menos 3. Ya. Listo. Reemplazada la x por menos 3. Menos 3, menos 2. Menos 5. multiplicado por, a ver, aquí, menos 3 al cuadrado es 9. Y 2 por 9, 18 por menos 3. O sea, menos 3. Menos 5 por 18, menos 3. 15. Y finalmente, menos por más menos, 5 por 15, queda 75. Menos 75. Obviamente, si hubiéramos hecho el producto, también vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Pero implicaba multiplicar y nos van a salir x por 2x, 2x al cubo. Ya había el menos 3 que le habló al cubo y iban a salir números más grandes. En fin. El resultado final va a ser el mismo. 13. Ya. En el 13 tenemos una combinación. O sea, aquí se está evaluando que el alumno sepa los dos productos notables principales. Que son el cuadrado binomio y la suma por su diferencia. ¿Bien? Bueno. Resolvamos. Partamos con el cuadrado binomio. Cuadrado primer término. 3w al cuadrado. Son 9w cuadrado menos. El doble del primero por el segundo. El doble del primero son 6w por 2. 6 por 2, 12. Más. Siempre más. Y el 2 al cuadrado. 4. Menos 2 multiplicado por. Y aquí. Diferencia por su suma. Es lo mismo, ¿no? 2w por 2w. 2 por 2, 4w. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Entonces, anoto toda esta primera parte. Igual. Y multiplico por menos 2. Menos 2 por 4. Menos 8w. Y menos 2 por menos 9. Más 18. Resultado final. ¿Cierto? Tenemos. Ah, pero aquí me faltó. Aquí. En la suma por diferencia. Son 4w cuadrado. Ahí me di cuenta que falta de ese cuadrado. Y. Ya. Reduzco los términos semejantes. Aquí hay 9. Aquí hay 8. Queda un. W al cuadrado. Menos 12. 12w. Y 4 más 18. Que son 22. Listo. Lo buscamos en la alternativa. Ahí está. Alternativa B. Ya. Nada en especial. ¿Cierto? Evaluándose. Evaluándose. ¿Cierto? Los productos notables básicos. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un factor de esto? Ya. ¿Qué significa eso de que es un factor? Si yo tengo el número 18. Lo puedo expresar como el producto de. 2 por 9. Estos números 2 y 9. Son los factores. De este producto. Entonces los factores 2 y 9. Son los que dan como resultado 18. Eso significa que si tenemos aquí un. K cuadrado. Más. K. Menos 6. Tengo que escribirlo como un producto. Un producto de factores. Y entonces. Como es un trinomio ordenado. Lo voy a escribir como el producto. De dos binomios. Donde K por K. Es K cuadrado. Ahora. ¿Qué multiplicado me dé 6? Y sumado 1 positivo. 3 por 2. 3 por 2. Y para que sume 1 positivo. Tiene que ser. Más 3. Menos 2. Y ahí está el 1 positivo. Estos dos binomios. Son los factores. Me piden. Uno de los factores. Obviamente que no pueden estar los dos en las alternativas. Porque me piden uno de ellos. Y el que está. Es el K menos 2. Alternativa C. Listo. No se olviden también de que estos. El 2 y el 9 son factores. Porque se están multiplicando. Pero también visto desde otro punto de vista. Son divisores del 18. Porque el 2 dividía el 18. El 9 dividía el 18. Así que el 2 y el 9 son divisores del 18. Ya. Sigamos. 15. Bueno. Acá tenemos una pregunta. Que también el estilo de pregunta ha salido. Pero muchas veces dentro de la prueba. De los ensayos del DENRE. Lo único que quizás ha cambiado. Es de que ahora estas preguntas no vienen. Como antiguamente decía. 1, 2, 3. Y había que contestar. Solo 1, solo 2. Solo 1, 2. Y toda esa cosa. ¿Ya? Ahora viene así nomás con alternativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es? Falsa. Ojo. Están pidiendo la falsa. A ver. Antes de empezar a leer cada una de las alternativas. Me fijo en la figura. ¿Ya? Tenemos A y B. Aquí abajo también A y B. O sea. Es un cuadrado. Entonces. Si un lado mide A y el otro mide B. Esta área es A por B. A B. ¿Ya? Si este trazo es B. El opuesto aquí también es B. Lo que significa que B por B. Me da esta área que es B cuadrado. ¿Ya? Si aquí tenemos A. El opuesto acá arriba también mide A. Y A por A es A cuadrado. ¿Ya? Esta medida A también lo voy a pasar aquí al trazo opuesto. Que también va a medir lo mismo. B. Acá arriba también va a medir lo mismo. B. Y A por B da A B. Y ahí tengo todas las áreas determinadas. O sea. ¿Qué las áreas? Porque aquí me está hablando en todas las alternativas de área. Entonces. Parte. La A dice. El área de A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D es todo. Y el área de todo eso es la suma de todas estas áreas que tenemos. O sea. A cuadrado más B cuadrado. Y A, B más A, B que son 2 A, B. Ahí está. A cuadrado más 2 A, B más B cuadrado. Sí. Verdadero. B. El área de A, E, F, D. A, E, F, D. Vean que es entonces esta parte. Esta parte que está compuesto por A, B y por B cuadrado. Si sumamos. ¿Da eso? Sí. Verdadero. El área de la región achurada. Es A más B al cuadrado. A ver. A más B al cuadrado. Es el cuadrado de un binomio. Y es A cuadrado más 2 A, B más B cuadrado. Y resulta que el área que tenemos achurada son estas dos. Y es A cuadrado más B cuadrado. Este 2 A, B no corresponde. Ya. Aquí encontramos la que es falsa. Y por último, en el área de E, B, C, F. Es la suma de estos dos. A cuadrado más A, B, que es lo que aparece ahí. Esta es verdadera. Ya. Entonces, la alternativa C es la falsa. Estaban preguntando la falsa. Ya. Ojo con este tipo de ejercicio entonces. Atento porque es muy común encontrarlo en las pruebas del DENRE. Ya. Vamos con el siguiente. 16. Dicen. Si X es un número entero mayor que 1. Ya. Y el área de un rectángulo se expresa como... El área de un rectángulo se expresa como... X cuadrado más 5X menos 6. ¿Cuál de las siguientes opciones puede representar a sus lados? Ya. ¿Cuál de estas opciones entonces representa a sus lados? Sabemos que el producto de los dos lados va a dar el área. Entonces, X cuadrado más 5X menos 6. Lo vamos a escribir como el producto de binomio. Ya. Donde X por X. X cuadrado. Que he multiplicado de 6. Por ahora el 6. Y sumado 5 positivo. 3 por 2. 6. También puede ser 6 por 1. Porque también da 6. ¿Cierto? Entonces ya. 3 por 2. 6. Y que sume 5. Más 3. Más 2. Suma 5. Estaríamos hasta ahí correcto. Pero ahora verifico la multiplicación. Tiene que dar menos 6. Y 3 por 2. Da 6 positivo. ¿Ya? Entonces. Vean que este me resultó en la multiplicación. Me dio el número 6. En la suma me dio 5. ¿Cierto? Pero al verificar la multiplicación. El signo no corresponde. Entonces. No es eso. X cuadrado más 5X menos 6. Y está la otra posibilidad que les dije. De que como el producto tiene que dar 6. Que sea 1 por 6 o 6 por 1. Porque eso da 6. La suma. 5 positivo. Entonces. Más 6. Menos 1. 6 menos 1. Da 5 positivo. 5X. Y ahora verifico. Multiplico. Y menos 1 por 6. Da menos 6. Ahora sí. Ahí encontré entonces. Los valores. ¿Dónde aparece? En la alternativa C. Está entonces el X menos 1. Y el X más C. Que pueden ser los. Los lados. ¿Ya? Un detalle. Ustedes ven que el ejercicio al principio. Nos hablaba de que X tiene que ser. Mayor que 1. ¿Ya? ¿Por qué dan esa indicación? Porque por ejemplo aquí. Aquí. El valor de X. Si fuera 1. 1 menos 1 es 0. ¿Ya? Y 0 por esa cantidad de 0. No existiría el área. ¿Ya? Llegaríamos a algo que. No puede ocurrir. ¿Ya? Entonces por eso que se habla de que un X. Tiene que ser. Mayor que 1. Porque alguien podría pensar eso. Entonces para que no lo piense. Dice. No. La X es mayor que 1. Así que. No te compliques la existencia. Ya. 17. Dada la expresión. ¿Cuál de las siguientes expresiones. No es factor de ella. Bueno. Yo hace un rato. Les dije que si tenemos el 18. Y lo escribo como 9 por 2. Ese producto. Va a estar compuesto por elementos. Que se llaman factores. ¿Ya? Entonces. Aquí. Tengo. X cuadrado. Y cuadrado. Más. X cuadrado. Y. Más. XY. Más X. Un montón de elementos. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno. Podríamos darnos cuenta. De que. Todos están. Con un factor igual que es la X. Entonces yo podría partir factorizando por X. Pero. Hay cuatro términos. Y cuando hay cuatro términos. Lo más posible. Generalmente es así. Es. Que sea una factorización por parte. Entonces. Factorizar mejor. De a dos. Veamos. A ver. Si yo factorizo acá. Tendría que hacerlo por X cuadrado. Y. X cuadrado. Y por Y. Da X cuadrado. Y cuadrado. Más. X cuadrado. Y. Por 1. Da X cuadrado. Y. Más. Y aquí. Puedo factorizar. Por X. Factor de. Y. X por Y. XY. Y. Más 1. Porque X por 1. Da X. Me doy cuenta que hay un paréntesis. Que es igual. Luego. Un factor común. Se puede factorizar. Factorizo por ese paréntesis. Si. Factorizo por este paréntesis. Que es como sacarlo fuera. ¿Qué es lo que me queda? Me queda. X cuadrado. Y. Más. X. Queda eso. Ya. Pero. Resulta que. Este. X cuadrado. Y. Más X. Tiene un elemento común. Que es la X. Entonces. Puedo factorizar. Por X. Y al factorizar por X. Me va a quedar factor de. XY. X por XY. Da X cuadrado. Y. X por 1. Da X. Y ahí están los 3 factores. Que me salieron. Me están pidiendo. Cuál no es factor. mayor. Entonces. XY más 1 está. Sí. El X. También. El Y más 1. También. Que son estos 3. El X más 1. Este no tiene nada que ver. Es el que estaban pidiendo. El que no. El que no da. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hubiese factorizado por X al principio? Si factorizo por X. Todo. Porque todos tenían X. Va a quedar entonces. XY cuadrado. Más XY. XY por XY. Y da X cuadrado Y. Más Y. XY por Y. Da XY. Más 1. Me hubiese. Quedado así. ¿Ya? Y entonces aquí. Tendría que. Que seguir. Porque. Ustedes ven que el único factor que tengo aquí es la X. Entonces los otros factores van a tener que salir de esto. Y entonces. Al final igual voy a tener que llegar. A factorizar por partes. Porque aquí voy a tener que factorizar estos dos primeros. Por XY. Ahí voy a colocar un paréntesis cuadrado mejor. Ya factorizo por XY. Factor de Y. XY por Y. XY cuadrado. Más XY por 1. Da XY. Más Y más 1. Y este Y más 1. Se repite en ambos. Ya. Dejo la X tal como está. Y como se repite en ambos. Puedo factorizar. Factorizar por Y más 1. Factor de. XY. Este. XY. Más. Y ahí queda un 1. Y ahí llegué. Se fijan. O sea. Igual. Aunque me vaya por otro camino. Puedo llegar al resultado. Pero hay caminos que van a resultar. Obviamente algunos más fáciles. Otros más difíciles. Pero. Por donde sea. Igual se puede. Otros más fáciles. Otros más fáciles.